A partir de este lunes en la Catedral de San Isidro del General se cuenta con la oficina instructoria para los casos de nulidad matrimonial. El proyecto fue presentado durante la primera reunión que tuvo el clero este 2017, donde se informó que a partir del 6 de febrero comenzaba a funcionar esta oficina de la diócesis. Ese mismo día se hizo un llamado a los sacerdotes para que atiendan diligentemente a aquellas personas que asistan en busca de información y atención de sus propios casos. El obispo Mons. Gabriel Enrique Montero explica sobre este proyecto. Lo que se llama un proceso para la posible anulación de matrimonio, que ni siquiera es anulación de un matrimonio bien hecho y bien formado, sino que es la declaración de que una determinada unión entre una mujer fue nula, fue nula porque no se cumplieron las condiciones que eran necesarias para que ese matrimonio fuera válido, es decir, para que fuera sacramento. La nulidad matrimonial es la declaración pública dictada por los tribunales eclesiásticos tras un proceso judicial, por la que se declara que un matrimonio concreto nunca llegó a surgir por ausencia de algún requisito necesario para su validez. La declaración de nulidad no anula un matrimonio válido, sino que reconoce que tal matrimonio nunca fue validadamente contraído. Es necesario, en consecuencia, distinguir claramente la nulidad matrimonial del divorcio. De ahí que la intención ahora con esta oficina es estudiar los casos. Entonces lo que hacemos es estudiar el caso, estudia muy bien el caso, se hace un largo cuestionario, se interroga a testigos, se interroga a las personas interesadas y después de un largo proceso que culmina en San José, porque todavía nosotros no somos tribunal o eclesiástico, entonces ya se dicta una sentencia. Si efectivamente no se ve que hubo condiciones para un matrimonio, se le declara nulo. Ya están varios sacerdotes asignados para hacer todo el proceso y el documento final será enviado a San José. Ya hay varios sacerdotes y otras personas seglares que van a estar colaborando en ese tribunal, que todavía no es tribunal, haciendo todo el proceso y solamente mandando ya el documento final para el juicio definitivo a San José. El obispo dijo que la iglesia está en contra de los divorcios. La iglesia no puede promover el divorcio, la iglesia no acepta el divorcio, para la iglesia el matrimonio es indisoluble, pero lo que sí puede hacer, eso ya es práctica tradicional de la iglesia, no es un invento de ahora. El Papa Francisco lo ha aligerado, lo ha hecho más simple el proceso, pero es nada más para ver si al caso fue nula aquella unión. Si alguna persona está interesada en este proceso puede acercarse a la catedral.